Y estamos con Lojanta Humala, él tiene varias cosas que aclarar y vamos a empezar por el tema con Mario Vargas Llosa. Usted ha respondido que quiere una reunión con Mario Vargas Llosa, que le gustaría explicarle, lo tengo por algún lado, explicarle su proyecto a Mario Vargas Llosa que él no lo ha entendido. Pero, ¿cuál ha sido su reacción frente a esta? No, en realidad, primero yo te diría buenas noches. Mario Vargas Llosa es un escritor que prestigia al país, yo creo que merecería el premio Nobel a la literatura y se lo ganaría por mérito propio. Pero en este tema a mí me parece que, primero, Vargas Llosa está juzgando el nacionalismo, no por lo que decimos o por lo que hacemos, sino está juzgando por una generalización abstracta de procesos nacionalistas que derivaron probablemente en corrientes fascistas y que llevaron a una situación de violencia que todos repudiamos. ¿Usted repudia el fascismo? Ah, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Algo más. Creo que si no hay el diálogo, lo que hay sencillamente es la polarización del país. Eso ya lo hemos experimentado con Sendero Luminoso cuando no quería el diálogo, simplemente quería cambiar el país. Yo creo que en esas situaciones que yo digo que no tengo ningún inconveniente en dialogar con nuestro querido escritor y explicarle qué es lo que queremos hacer, darle nuestras bases ideológicas, nuestros proyectos y que nos critiquen por lo que hacemos o por lo que decimos. Hay una concepción generalizada, que yo comparto con Mario Vargas Llosa y usted lo sabe, en que su proyecto es un proyecto autoritario, es un proyecto que parte de una concepción autoritaria del Estado. Usted no deslinda con el proyecto de Hugo Chávez, nunca deslinda con el proyecto de Hugo Chávez y además es un proyecto autoritario de orden socialista. Sus congresistas, por ejemplo, quieren cambiar el capítulo económico de la Constitución. Entonces, esas señales a los que estamos metidos en política, al público en general, le dan la impresión, usted dice que es un prejuicio extendido, usted tiene una idea autoritaria del Estado en lo político y en lo económico, más bien de corte socialista. A ver, Rosa María, no sé si usted se acuerda quién defendió, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el referéndum de los fonavistas, quién defendió el fallo de las juntas fiscales frente a una fiscal que no quería ir a su puesto de trabajo en Iquitos, quién defiende lo que son las instituciones en el país, hemos sido nosotros. Somos un partido que se somete a las reglas democráticas, obedecemos la ley de partidos, hacemos nuestros procesos internos y en todo momento siempre hemos señalado la institucionalidad del país por delante. Y en lo personal, como estábamos comentando, yo me sometí al Poder Judicial. ¿Usted cree que eso haría un autoritario? En segundo lugar, en el tema de Chávez, vamos, en todo momento yo he señalado diferencias sustanciales con el proceso de Chávez y es más, por ejemplo, en el tema político nosotros no creemos en las relaciones indefinidas, creo que eso no nos daría el cuerpo tampoco para eso, ¿no? Nosotros hemos señalado también, por ejemplo, en materia económica que no creemos en el proceso de estatizaciones, nosotros más bien hablamos de nacionalización y en varias veces hemos intercambiado opiniones sobre esos temas, pero en diálogo, ¿no? Hay un diálogo. Nosotros creemos que la nacionalización no es lo mismo que estatización y creemos que la nacionalización es poner al servicio de la nación una actividad, ni siquiera hablamos de empresas, una actividad engloba un número determinado de empresas. Y, por ejemplo, otro tema, hemos señalado que no estamos a favor de lo que es el control de cambios, ¿no? Entonces, son diferencias sustanciales que tenemos. No están a favor del control de precios. Tampoco. Tampoco. ¿Están a favor de la estabilidad de los contratos? Nosotros sí creemos, pero también la estabilidad de los contratos implica también la renegociación de ellos. Y no solamente por parte del Estado, sino también por parte de la empresa privada. Las dos partes, para renegociar, tienen que haber dos partes. Así es. Así es, por supuesto. Nosotros lo hemos planteado, y lo he planteado acá en varias oportunidades, que había que renegociar de parte de nosotros una serie de contratos. ¿Por qué quieren cambiar el capítulo económico de la Constitución, entonces? Lo he venido diciendo en varias oportunidades, porque creemos que hay que definir, hay que poner bien en claro de quién es la propiedad de los recursos naturales, y eso no está bien plasmado en la Constitución. Dice claramente de la Nación. Sí, pero también dice que el que los extrae tiene derecho y propiedad. Lógico. Es propietario en todo caso. ¿De qué se lo que extrae? Y nosotros consideramos que no, que los recursos son del Estado. Y sobre esos recursos el Estado puede negociar su explotación, teniendo en cuenta que también el sector privado tiene que ganar, el inversionista tiene que ganar, pero también tiene que ganar el país. Entonces, obviamente... Es una visión un poco más controlista de la economía, reconozcalo. Mire, el tema de la economía en realidad es que el mundo está revisando ahora la relación entre Estado y capital, sobre todo ahora a raíz de esta crisis mundial que se está viviendo. En otros países el Estado está tomando el control de bancos, de grandes empresas... Porque han quebrado, pero no... Porque han quebrado. Así es, eso está demostrando que hay un problema. Pero eso no ha pasado en el Perú. Bueno, acá no ha pasado, pero acá en el Perú... Los empresarios lo temen, señor Humara, no por... Digamos, los liberales lo temen porque creemos que en un gobierno suyo habría un recorte de libertades. La libertad de prensa, las libertades políticas, las libertades asociativas, las libertades de reunión, como pasa en Venezuela. Y los empresarios lo temen, le permito, porque creen que las libertades económicas, la propiedad, el derecho a ganar libremente, etc., se ha recortado en un gobierno suyo. Entonces, usted tiene que hacer frente a lo que usted ha llamado que es un mito, una satanización, una caricaturización de eso. Tiene dos años para hacerlo. Claro. Por eso para nosotros es importante conversar con intelectuales como... ¿Usted cree que el señor Vargas Llosa le acepte la reunión y le cuente su plan? No, no es que yo le esté pidiendo, yo le estoy invitando a dialogar porque creo que está cometiendo él una... Está asumiendo... Hay que tener cuidado cuando uno asume posiciones extremas donde no dialogas pero calificas. Y calificas no por lo que haces, sino te califican por experiencias europeas o de otros países. Eso a nosotros nos parece que es... Es preocupante. Tal vez el léxico de ustedes no ha sido el más feliz. ¿Cómo? El léxico utilizado por ustedes no ha sido el más feliz. Probablemente, yo le acepto todo lo que usted me diga como críticas porque creo en el diálogo. Porque además utilizar la palabra nacionalismo para un intelectual, ¿no es cierto?, significa el siglo XX y los grandes nacionalistas más fascistas. Entonces, el léxico escogido por ustedes... ¿Qué es curioso? ¿Qué es curioso? No todos los intelectuales piensan así. Ignacio Ramonet, que es director de Le Monde Diplomatique, no piensa así. Y eso que él no es peruano, ¿no? Él ha vivido en Europa lo que ha sido la experiencia del siglo XX. Y en todo caso, el nacionalismo no nace en el siglo XX, nace en el siglo XIX, que es una propuesta del liberalismo. Justamente frente a las ideologías colectivistas, el liberalismo habla de la soberanía de la nación. Usted ha dicho en una entrevista reciente que si Dionisio Romero financia campañas, usted iría feliz a tocarle la puerta. No, yo no he dicho eso, eso es lo que ha puesto el periodista. Lo que a mí me dice el periodista es, la pregunta es, ¿qué haría usted si a Dionisio Romero le toca la puerta? Bueno, si me toca la puerta, dialogaré, porque creo que en el Perú lo que falta es diálogo. Pero Dionisio Romero ha dicho que es un hombre de izquierda. Ah, bueno, entonces habrá más afinidad. Habrá más afinidad, de repente le puede financiar su campaña. Hay un asunto penoso, pero que tiene que ser tratado, y es el de las cuentas de su esposa. Un asunto, le digo penoso, porque hay asuntos más importantes que tratar, pero hemos tratado las cuentas de la señora Keiko Fujimori anoche, hemos tratado las cuentas de la familia Heresi hace una semana, hemos tratado las cuentas de su esposa también aquí, y efectivamente su esposa no es funcionaria pública, no está sujeta al escrutinio público, en la medida en que ella trabaja y alguien quiera pagarle, es su problema. Pero, aquí en primer lugar ha habido una investigación de la Superintendencia de Banca y Seguros por operaciones sospechosas, eso es la información que tenemos hasta el momento. Sí, pues yo también recién me entero de esto, ¿no? Por operaciones sospechosas, ese es un primer problema que sí es público, digamos. Habría que saber, sí, exactamente qué es sospechoso, porque mi esposa paga sus impuestos, mi esposa trabaja, nunca ha tenido un problema con la SUNAT, ella pidió un crédito hipotecario, no por mucho tampoco, es para comprarse una casa de 100 mil dólares y el banco que le entregó el crédito, le aprobó el crédito, le aprobó los contratos. Pero el banco tiene que reportar todas las operaciones de todas las personas, las mías, las suyas, las de todos, y cuando los montos son de más de 10 mil dólares, por mucho tiempo el banco tiene la obligación de reportar. Entonces lo que se le dice a usted, o a su esposa, es, la señora Nadine ha recibido una cantidad de dinero de una fuente venezolana que hace pensar que hay una conexión venezolana, obviamente, por un trabajo no realizado, que le permite a los humanas vivir con tranquilidad. Ahí hay varias cosas, ¿no? Y a cambio de que en el futuro, ¿no es cierto?, haya una contraprestación. Sí, bueno, pues, pero, ¿cuánto es lo que ganaban? Creo que me parece que eran 4 mil dólares. 4 mil dólares. ¿Qué tal financiamiento, no? Para vivir. De un país que es la cuarta potencia. No, ya lo sé, pero para vivir. Nosotros siempre hemos tenido para vivir, ella y yo provenimos de una familia de clase media. Yo vengo de mis ahorros, que he estado dos años en Europa y en Asia, como agregado militar, he traído mis ahorros.